quiero saber algo, lo busco. O sea, hay veces que a mí me da insomnio y me llega así una duda más tonta que se te puede ocurrir desde Meteoros y supo que el corredor X era su hermano. Luego, luego. Sí, 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 sí. Y ya me puedo dormir. Entonces, ¿es el caso de información? Ya bien. Pues no lo tenía papá en su momento de unidad, entonces. No. Qué maravilla que, ¿sabes qué? Quiero saber cómo empezó la persona. Sí. Deja, busco. Y deja, veo. Ya hay podcast, y hay videos, y hay todo, ya hay libros, y hasta autobiografías hay. Entonces. Impresionante. Te gusta, te interesa. Búscale, ráspate. Y métete al tema. Sí. ¿Te encantó? Vuelvete un experto. Sí. La pregunta es, ¿puedo vivir de esto? A lo mejor sí. Yo creo que. Y ahí es donde se nos ve muy interesante. Y ahí está también la plática de experto versus generalista, pero que sí pueda ser dinero. Porque, pues, este rollo de poder monetizar nuestros conocimientos también, o... Hace poquito estaba viendo a alguien, me gustó mucho lo que estaba diciendo. Decía, si tú te sabes comunicar como un 10, ¿no? ¿no? Bueno.